Ok, te puse mute en el otro, o en cuál, ok, en este, ok. Sí, déjame en este, no sé qué le pasa. Ok, perfecto, porque se estaba escuchando un poquito eco, ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí ya que estamos conectados y que ya estás ahí, Guzmaría, ¿por qué no nos dices quién es Guzmaría? Porque a lo mejor hay unas personas que aquí no te conocen y pues quisiéramos saber quién es Guzmaría. Pues yo creo que por eso se cayó la señal en mi computadora, para que se pusiera directamente de la computadora de Roque. Y pues soy la esposa de Roque Hernández. Obviamente, como la mayoría saben, él fue el primero que inició en esta compañía. Yo inicié con él en el transcurso, pero Luz María Rivera, pues mexicana, zacatecana, orgullosamente. Casi cinco años en la industria antes de esta compañía, pues ya había conocido lo que era la industria, me apasioné con esto. Pero anteriormente a desarrollar la industria, yo era mesera. Trabajaba en restaurante, Tex-Mex, podría hacerle publicidad porque era de los mejores. Trabajaba en restaurante, era mesera. Pero aparte de ser mesera, siempre me enfoqué en desarrollar algo extra. Siempre creí en que era bueno desarrollar algo extra. Vendía comida, vendía ropa, cosméticos. Llegó un momento donde, pues, dije, tengo que emprender de una manera diferente. Miré que eso de las señoras que limpian casas, como que se les daba mucho. Las miraba emocionadas. Dije, quizás es un buen negocio. Por comenzar a ayudar a una amiga, inicié en ese emprendimiento de limpiar casas. Y luego se me alineó el cuidado de perros. Mucha gente se ríe, pero sí, los americanos pagan muy bien porque les cuidan sus mascotas. Y eso era lo que hacía. Tenía algunos meses iniciando con este proyecto de limpiar casas. Trabajando más de, trabajando como 40 horas de mesera. Pero entre esos días, siempre encontraba el tiempo para limpiar casas y cuidar perros. Y esta es Luz María Rivera. ¡Wow, wow! Nos identificamos porque yo también estaba en el restaurante. Y créeme, y comprendo lo que dices tú, el cuidado de perros. Porque sí, cuando tienes mascotas, yo tengo mascotas. Y cuando tienes mascotas y vas a viajar, no los quieres dejar a cualquier lado. Y si alguien te confianza, pagas porque te los cuiden. Y yo he hecho eso. Y yo sé que es bueno. Ok, bueno, pues ahora, ¿por qué no nos dices cómo llegó Connect a ti? ¡Wow, wow! Pues ahora sí que yo creo que yo, es diferente a lo que la mayoría mencionan. Quizás alguien los invitó, alguien les compartió. Pero conmigo fue completamente distinto. Conmigo yo estaba desarrollando una compañía de productos anteriormente. Y en el transcurso, pues conocí a mi esposo. Nunca, nunca imaginé que yo iba a estar desarrollando Connect, la verdad. Estaba súper enfocada en la compañía que estaba. Estaba trabajando fuerte y sin ninguna excusa. Sin embargo, durante un año, mi esposo me apoyó arriesgándose. Yo sé que se arriesgó demasiado, pero mi esposo me apoyó demasiado en cumplir mis sueños. Hicimos la última gira, que él sabía que si él no iba conmigo, de todas maneras yo me iba a ir. Esa gira fue de 16 días. 16 días por diferentes estados. Con el apoyo de, bueno, más bien con la ilusión de que todas las personas que tenía registradas en esos estados a donde estaba yendo, pues se iban a motivar e iban a trabajar. Sin embargo, las cosas no fueron así. Cuando llegamos de esta gira, tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? No más. No más. Creo que no sirve que yo esté en una, tú estés en otra. Me voy a cancelar y vamos a hacer algo. Nos vamos a enfocar en lo que nos esté dando resultados. Estoy siendo muy honesta. Yo me cancelé de esa compañía en diciembre del 2017. Del 2017, mi esposo pues ya tenía un resultado en lo que era Connect, pero nunca, nunca me forzó, nunca me dijo, mira, esta compañía es mejor, mira, ya estás comprando producto, aquí no comprarías. Nunca me dijo nada de eso. So, en enero dijimos, vamos a hacer, a enfocarnos completamente a crecer Connect. Fue cuando yo me decidí a conocer más de lo que era Connect y pues inmediatamente establecimos nuestro muro de sueños y en ese muro yo recuerdo exactamente tres cosas importantes que pusimos. Pusimos a estar en los, estar en el Club 25 de la compañía, ganar un carro, ganar un carro Mercedes porque no teníamos un carro, la verdad. Iniciamos el 2018 sin tener un carro y otra cosa fue comenzar a crecer un equipo nuevo en un estado diferente. Gracias a Dios y el enfoque que los dos comenzamos a tener en 2018, en enero del 2018, las cosas comenzaron a suceder. Y pues, yo creo que todo fue por un proceso que tuve que vivir en el 2017 para decidirme a enfocarme, a apoyarme en el 2018. Ok, excelente. Juana Solache, si puede ponerle mudo a su teléfono porque se está, este, haciendo un poquito ruido, perdón. Este, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Guau, este, excelente historia de, de, de éxito. Me, me da, me da mucho gusto saber que, y si pusieron atención, dijo ella, decidió y puso su muro de sueños, puso sus metas. Y a veces nosotros, a, no tenemos un porqué definido. Y, 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 y qué bueno que ese porqué que tú pusiste las metas que pusieron, a, sin metas no podemos saber a dónde le estamos pegando. Y, y eso es algo que a veces nosotros no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a que el, el, el mayordomo donde estemos trabajando nos diga qué tenemos que hacer. Y, y, y esperamos, esperamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Y aquí es nuestro negocio. Bueno, pues tú ya sabías que tenías que poner tus metas, pusieron acción. Y obviamente los resultados pasan. Pero no todo es tan sencillo. Yo me acuerdo que contaste una vez una historia donde, este, no todo es miel y dulce. Ah, hay, hay, hay cosas que, que a veces te hacen dudar. Y que a veces te hacen que tú digas, wow, esto, esto no es tan, tan sencillo como yo lo pensaba. ¿Qué, qué son los, vamos a decir, qué son los beneficios o las, ah, cosas que tú dices, esto valió la pena. Y, 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 y qué fueron las cosas que a lo mejor un día te hicieron dudar de que sí o no. ¿Qué, qué, qué fue lo que, que, y que te hizo cambiar que digas, esto vale la pena. Bueno, antes de que conociera, bueno, que yo me diera la oportunidad de conocer Connect porque, ah, estaba súper enamorada de la primera empresa en la que yo estaba. Puedo decirlo así, estaba enamorada de esa empresa que yo no, no volteaba a mirar otra cosa. Y yo manejaba un, un, un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, la compañía tenía un, un programa de carro Mercedes, muy diferente a lo que era que hizo que cuando mi esposo me mencionó que la compañía también ya había puesto lo que era el programa de Mercedes. Pues la verdad no me impresionó porque yo estaba bien, ah, presionada trabajando para sacar los bonos, ah, para pagar el carro cada mes. Entonces, en el momento que pasó algo, ah, desde que se había iniciado mi inscripción y yo no sabía, la compañía me detuvo los bonos. Y entonces perdí, perdí el carro, perdí el carro, ah, tenía mi renta sin pagar en ese momento, no tenía comida. El carro de mi esposo se había dañado, o cuando se llevaron el carro al siguiente día, tenía yo cosas que hacer, pero tenía que llevar a mis hijas a la escuela. Lo que hicimos fue comenzar a checar cómo usábamos el metro, cómo usábamos el camión para llevar las niñas a la escuela. Y de ahí, creo que de ahí comencé como a ir abriendo los ojos e ir pensando cómo era que funcionaba Conect. Cuando conozco lo que es el programa de Mercedes-Benz Conect, dije, es una locura, es una locura, de verdad, la compañía hace eso. Quise apoyar a mi esposo, quisimos enfocarnos en hacer eso realidad y comprobarlo. La verdad que fue una de las cosas que cuando le entregaron el carro y miramos que se lo estaban entregando a más personas, dije, yo pensé y lo sigo pensando, no hay una compañía que se iguale como Conect. Conect tiene un plan de compensación tremendo que pienso en cuántas personas yo reclutaba en la otra compañía y a final de mes se me caían los puntos y tenía que volver a empezar otra vez desde cero y levantar otra vez para volver a correr al siguiente nivel. Y aquí no es así. Entonces, todas esas cosas me hicieron ir abriendo los ojos y darme cuenta que todavía ha pasado por una razón y que tenía la oportunidad correcta en mis manos. Ok, excelente, excelente. Pues bueno, pues mira, como digo, yo veo unos nombres aquí nuevos. Tal vez algunas personas aquí son nuevecitos y a lo mejor acaban de comenzar con la promoción pasada. ¿Qué consejos tú les das a ellos para que aprovechen lo que hicieron, porque se iniciaron por un porqué que ellos tienen, y que aprovechen esta nueva promoción que nos dieron ahora y que nos dieron por 30 días y comienza el día de hoy? ¿Qué es lo que tú les aconsejas a ellos hacer? Pues primero felicitarlos. Si se decidieron a tomar esta oportunidad fue por una razón y esa razón es su porqué. Ese porqué les tiene que doler, les tiene que incomodar. Así como Felipe mencionó cuando su hijo le dijo que lo miraba hasta el día jueves, ese porqué le dolió, le lastimó el corazón en ese momento. Entonces, antes que hagan cualquier otra cosa, tienen que definir su porqué. Saber por qué ustedes tomaron esta decisión y si entraron con esa promoción que había de 99 dólares, ahorita la gente está haciendo lo posible por cuidar hasta un dólar que tiene en su bolsillo. Si usted tomó la decisión de formar parte de Connect y pagar esos 99 dólares, duplíquelos, multiplíquelos y comparta la oportunidad con más personas. 149 dólares estará pagando la persona que inicia en este mes, la persona que usted le sepa llevar la oportunidad, que la comparta y lo haga con pasión. Y que yo, algo que les puedo sugerir, siempre mencionen su porqué. Siempre mencionen el porqué iniciaron, el porqué van a seguir y el porqué van a alcanzar los resultados que desean. Exactamente. El porqué siempre es bien importante porque cuando uno piensa que... Yo sé que todos un día pensamos en tirar la toalla. Yo sé, yo lo hice, yo sé que Oscar también, yo sé que Roque también, yo sé que todos un día tuvimos ese pensamiento. Pero tu porqué va a ser, tiene que ser más grande que esa incomodidad o esa persona con la que tú hablaste, que a lo mejor te dijo no ahorita o no es para mí o lo que sea. Eso es lo que te va a ayudar a que tú puedas sobresalir y llegar a donde tú quieres y hacer ese porqué realidad. Y tu porqué puede cambiar. Ahora, ¿cuál es el porqué de Luz María? ¿Mi porqué? Bueno, sabes que cuando inicié a Connect, yo me puse a pensar dos cosas. Siempre he dicho que mi porqué son mis hijas, siempre lo he dicho, mis hijos, mis hijas, mi familia, mi hogar, mis sueños. Pero cuando yo me determiné a correr Connect con mi esposo, ambos nos dimos cuenta que nuestro verdadero porqué son nuestros padres. Porque a nuestros hijos no les va a faltar nada. Podemos trabajar, tener dos, tres trabajos, vender y a nuestros hijos no les va a faltar nada. Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen a la universidad. Pero nuestros padres hicieron mucho sacrificio, mucho esfuerzo por sacarnos adelante. Ahora ellos están cansados y definitivamente es mi madre. Ok, excelente, excelente. Y yo sé que, como dices tú, y eso incomoda. Yo sé que eso incomoda. Y créeme que lo bonito de aquí, que ese porqué se puede hacer realidad y ese porqué no lo vas a dejar. No lo vas a dejar. Y no importa si fulano de tal te dice que eso no funciona o no te quiere dar la cuenta de electricidad o no te quiere dar la cuenta de celular o lo que sea. Va, va a ser el que sigue, el que sigue. Y eso, el porqué que tú tienes, créeme que es increíble. Nosotros también, mis hermanos y yo, sabíamos que estábamos trasciendo algo bueno y que quisimos hacer algo por nuestros padres y lo hemos conseguido. Y lo bonito es que todos nosotros tenemos la misma chance. Todos tenemos la misma chance. Y créeme que ellos, nuestros padres se desvivieron por nosotros de la manera que ellos pudieron, de la manera que ellos supieron. Ahora nosotros tenemos una oportunidad tremenda que podemos darles algo de regreso a ellos y al mismo tiempo enseñar a nuestros hijos que si ellos pueden saber que tú con tu nombre puedes ser alguien y te puedes convertir en alguien que tú quieres y que puedes ser el ejemplo para ellos. Bueno, pues, Luz María, me encanta tenerte aquí. ¿Alguna otra cosa que tú quieras compartir con la audiencia? Decirles algo que te salga del corazón, que tú quieras decirles para que este fin de semana no nomás lo tomemos como un fin de semana cualquiera, sino que lo ponemos como un fin de semana productivo y podamos nosotros comenzar el lunes y hacer algo este fin de semana. Y el lunes, en vez de decir otra vez el lunes, decir qué bueno que el lunes porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues, antes de todo, nunca olviden de dónde ustedes salieron. Jamás lo olviden. Jamás olviden de dónde salieron. Jamás olviden el por qué llegaron a donde están ahora. Jamás olviden quién en algún momento hizo algo grande por ustedes porque todo lo que ustedes son ahora tiene mucho que ver con esas personas que estuvieron con ustedes en el pasado. Se dice que todo está hecho a base de decisiones, pero también está hecho a base de esas personas que les tendieron la mano en algún momento y que sus raíces, sus raíces están ahí y ustedes van a dar los frutos que decidan tener ahora, que se decidan hacer ahora. Aquí en Texas hoy se decidieron abrir los negocios y se puede decir, se ha puesto en riesgo la salud de la humanidad, la vida de la humanidad por salvar la economía. Tú tienes salud y tienes una oportunidad en tus manos para salvar la economía de tu hogar y de muchas más personas. No te detengas, comparte con el corazón y valora lo que has tomado ahora para formar parte de ello. Es todo. Excelente, excelente. Vamos a leer algunos de los mensajes que están aquí porque hay bastantes que están aquí. Deja ver qué dicen. Yo sé que todos van a decir el gran trabajo que hiciste. Entonces, vamos a ver, saludos desde Dallas, desde Chicago, desde Marvel, Texas, Toñita. Vamos a ver qué dice aquí. Híjole, se me movió bien rápido. Saludos a todos de Dallas, Texas. Entonces, ¿cómo es que puedo conectarme con Luz María? Me encantó su pasión. Y te está poniendo su número de teléfono ahí. Vivian quiere hablar contigo, Luz María. Si quieres apuntar su número ahí, míralo en el chat. Déjame lo mirar. ¿No lo miras? ¿Te lo dicto? Sí, me lo dictas, por favor. Ok, es el 281-796-8489. Vivian, ¿cierto? Vivian, Texas, ahí dice. O sea, ella quiere, le gustó mucho tu pasión y ella se quiere conectar contigo. Pues, qué bueno. Y Blanca Caicedo, del área de Atlanta, Georgia, dice, Gracias, Luz María, por tu gran testimonio. Y Vivian, dice, le llegó hasta sus entrañas. Ok, so, fíjate qué gran impacto que tienes. Y alguien está, sí, se terminó la promoción de 99 dólares. Una disculpa, ahora son 149. So, vamos a continuar. Vamos a ver aquí. Soy una associate already. Qué bueno. Felicidades. Saludos a todos. Fin de semana, un mes productivo para todos. Yolanda Álvarez dice, me gustó lo que dices. Luz María, definirme por qué. Y te doy un 10. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, pues, este, si alguien tiene algo que le quiera preguntar o decir a Luz María, me pueden mandar un mensaje. Les puedo abrir el micrófono. Bueno, pero, este, créeme que me gustó esta semana porque fueron por las mujeres y mujeres tienen mucho poder. Y sin las mujeres no hay hombres. Y si no hay hombres, no hay hijos. Y créeme que son bien importantes. Porque, no, es en serio, porque sí. Y dicen que del hombre se hizo la mujer y es al revés. Luisa Gallegos está diciendo, deja, encuentro a Luisa. Creo que Luisa te quiere preguntar algo. Deja, ¿dónde está Luisa? Luisa, Luisa, Luisa. Oh, acá está. Ya le encontré. Déjale, voy a abrir el micrófono a Luisa. A ver, Luisa, adelante. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo los saludo de Houston, Texas. La verdad es que un conocido me estaba invitando, invitando, invitando. Y ya cuando me puso harta, le dije un día, está bien. Yo estaba en la Florida y le dije, está bien, inscríbeme. Y ya, o sea, no tenía como nada que hacer en ese momento. Y yo pagaba por lo regular 240 dólares al mes. Y me llega mi primer bill de 16 dólares. Y dije, no puede ser. Y yo ya él hasta lo había bloqueado, ¿no? Y entonces lo desbloqueé y le mandé un mensaje. Y le di las gracias. Y le dije, tengo otra propiedad que quiero meter. Dijo, claro que sí. Entonces metí también a mis papás. Y así quedó. Y siempre me estaba diciendo, invita amigos, invita amigos, no sé qué. Pero siempre ocupada con el trabajo. Y decía, pues no puedo descuidar mi trabajo por esto, ¿no? Ahorita que se vino lo de la pandemia, me vuelvo a acordar de él y le digo, oye, pues me quedé sin trabajo, ¿no? Y es de lo que estoy comiendo. Entonces ya invité a una comadre, a dos amigas. Y me sirvió bastante esto de la promoción de los 99. Y veo que ya cambió a 140 y algo. Entonces, cuando uno le dice a la gente, estoy vendiendo esto, automáticamente se bloquean, ya no te contestan. Aunque sean tus superamigos. Entonces yo quería ver con la señora, es que veo que dice Roque ahí, entonces no me aprendí. Luz María, Luz María. La señora Luz María, cuál es la técnica que ella utiliza para invitar a los demás, ¿no? Porque a mí me ha servido mucho la que me enseñó mi amigo, que es Coby Ben Bassat. Pero mis amistades hablan solo español y Coby no habla español, entonces estoy así como en medio, ¿no? Y él me dijo, pues nada más pídeles una foto de su bill y les enseñamos, estás pagando 24, estás pagando 17, y aquí puedes pagar 9, puedes pagar 10. Depende, ya ves que va cambiando. Ha ido cambiando de noviembre para acá las tarifas. Entonces yo quería ver si la señora me puede orientar en ese sentido, este, para poder estar desde mi casa tratando de persuadir a la gente y enseñándole cómo puede unirse a esto. Claro que sí. ¿Me permites, Felipe? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, una de las cosas que siempre me gusta que las personas determinen cuando van a compartir la oportunidad con alguien más, es que antes que todo sepan para qué lo quieren invitar, si usted quiere que sea su cliente o si le quiere compartir la oportunidad. Siempre le digo que haga su lista de contactos y siempre menciono su lista de contactos, divídela en dos. Divídela en dos porque en una parte va a poner lo que para usted es un prospecto para la oportunidad, y en la otra va a poner lo que es un cliente potencial. Para la oportunidad usted va a saber que van a ser personas que les guste vender, que les guste convivir, que les guste ayudar, que les guste el negocio, que les guste salir adelante. Y por lo regular en clientes potenciales son personas que dicen, no, 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 estoy bien, no estoy buscando algo más para ganar dinero, pero están pagando una factura. Y eso, pues, usted es donde se puede aprovechar lo que le está mencionando su patrocinador, que les diga cuánto usted está pagando, cuándo usted está ahorrando. Yo uso mucho los mensajes más que las llamadas. Cuando hago la lista de contactos, siempre los invito a tomar un café. Nunca les digo exactamente para qué es. Ya cuando los invito a tomar el café, los escucho. Y lo primero que la mayoría de las personas siempre dicen, no tengo dinero, mi trabajo ha bajado, estoy cansado, estoy aburrido. Y es cuando comienzo a introducir la oportunidad y menciono qué es lo que ha hecho Connect en mi vida. Muchas gracias. Espero les sirva. Y, pues, yo les voy a decir algo. Algo de lo que a mí me encanta de Connect es que Connect está diseñado para que usted lo desarrolle desde casa. No necesita estar saliendo mucho, no necesita estar saliendo a buscar gente. La verdad que si usted en su casa tiene la lista de personas con las que usted puede hablar, usted lo desarrolla desde su casa y no es necesidad que salga a buscar gente fuera. Todo lo puede hacer desde su casa. Ok, perfecto. Mira, hay otros mensajes. Vivian dice que si te voy a tener otra vez en otra VP, porque le encantó tu testimonio y la persona que ella invitó no llegó. Y Yolanda Álvarez dice, gracias, Felipe, por tu entusiasmo y dar la información. Gracias a todos. Y miren, hacemos esto. El esposo de Luz María, Roque Hernández, junto con ella y el equipo de ellos y Onofre. Y todos somos una familia. Estamos trabajando en conjunto para todos ustedes, para todos hispanos, el grupo hispano. Obviamente para nuestro grupo, pero queremos invitarlos a todos ustedes. Entonces, queremos decirles que esto es para ustedes. Aprovechenlo. Inviten a personas a que vean la información, a que escuchen los tremendos testimonios, tal como el de Luz María, tal como otras personas que han estado aquí. Esto es para beneficio para ustedes. No los tienen que llevar a ningún lado. Nosotros les traemos la reunión a su casa. Ellos la pueden ver desde su hogar en su celular. Entonces, aprovechen esta herramienta. Créanme que estoy. Gracias, Luz María, por conectarte, por aceptar la invitación. Tremendo testimonio. Créanme que te deseo todo el éxito. Y el éxito a todos los que están aquí conectados también. Y pues vamos a seguir conectándonos. El día de mañana hay un entrenamiento del corporativo. A las 9 de la mañana es en inglés, pero va a ser traducido en español. Entonces, conéctense. Conecten sus equipos. El link está en el back office, en su Power Center, en su Connect Pro. Y es WeConnect.com, diagonal training. Entonces, se quieren conectar allí. Y también, el día domingo en la noche, tenemos dos cosas. Tenemos una llamada a las 8 de la noche. Y tenemos un Facebook Live en español. El Facebook Live se graba. Si por alguna razón atienden la llamada, pueden regresar y ver el Facebook Live después. O si quieren meter Facebook, como quieran, ¿verdad? Pero aprovechen todo lo que está. Conéctense en todo lo que está. Y créanme que queremos que ustedes crezcan junto con nosotros. Y no los queremos ver desde la cima, si los queremos ver a todos en la cima. ¿Quieres decir algo más, Luz María, antes de irnos? Gracias por la invitación, Felipe. Gracias por estar siempre ahí al servicio de que siga creciendo Connect. Y que todos, porque creo que desde que yo te conozco, siempre te he mirado aportando para toda la comunidad de Connect. Siempre miro que estás en disponibilidad de servir y ayudar. Y pues eso deja mucho que decir de ti como líder. Agradezco la invitación y gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones. Buenas noches. Le vamos a abrir el micrófono a todos para que...